Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la moña Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la moña La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción, no es la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, bailalo por obligación Que calor, que calor Que calor, que calor